Ah, hola, hola de nuevo. Oh, hola, ¿cómo están? Eh, creo que veo una araña. Ay, no exageres, gallina. Nunca verás una araña aquí. Es verdad, aquí no hay. Ja, ja. Oye, pero si era verdad. No, no era verdad. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Oh, corren, corren todos! Tenía razón, tenía razón. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me voy a morder, me voy a morder! ¡Corren, corren! ¡Corren, corren, corren! Es una araña, ¿verdad? ¡Corren, corren! ¡Escondámonos! ¡Ah! ¡La quiero batear! ¡La es para ti!